¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de un modelo de genealogía de la historia que propuse hace casi 5 años, en noviembre de 2014. Posteriormente mencionaré la justificación. Para mí la ciencia madre de la historia es la filosofía. Las ciencias hermanas serían antropología, economía, geografía, política y sociología. Las ciencias primas, entre comillas, serían arqueología y paleografía. Y las disciplinas auxiliares son la biblioteconomía, la lingüística, pedagogía y psicología. ¿Por qué afirmo lo anterior? La historia es una disciplina que se fortalece estableciendo lazos con otras ramas de las ciencias sociales y las humanidades. El solo acto de revisar el pasado para reinterpretarlo y entenderlo es de por sí complejo. Requiere no solo de un viaje en el tiempo sino también de una ubicación espacial que en cada contexto particular arrojará información que puede tratarse desde distintos ángulos. Cualquier suceso histórico tiene repercusión política, sociológica y económica. Está localizado en un sitio en particular, lo que lo vincula con la geografía. Implica una observación de acciones, actitudes e intenciones. Para esto nos auxiliamos de la antropología y la psicología por parte de sus actores. Y si el hecho estudiado contiene testimonios documentales o vestigios físicos, podría ser analizado con el método paleográfico y por la arqueología. Asimismo, al momento de realizar la investigación y el producto escrito de la misma, el historiador deberá recurrir a su conocimiento en biblioteconomía y lingüística. Si el investigador es docente, sabrá emplear las herramientas pedagógicas necesarias para que su trabajo, así como el de otras personas, sea comprendido y deje un aprendizaje entre sus alumnos. Muchas gracias y hasta pronto.